What you want you want What you want you want Yyyyyyyy Como estan gente de Youtube Estamos aqui con un nuevo video Para el canal esta vez de Black Cop 2 Como queria decir esto en mi canal Carlos Duri Black Cop 2 Señores y bueno Algo bien raro antes de empezar Si se fijan capturo la bandera Pongo Select para ver y obviamente no hay nadie No hay nadie en mi equipo carajo Son ya, empiezo jugando y son de las cosas raras Y ojo con lo que dice Si se fijaron, bueno aquí lo adelanto Porque hasta que haya Perdón, lo adelanto hasta que hayan personas Ya en la partida, pero lo que les quería mencionar Es que el juego está en español carajo Es decir, yo vivo en Centroamérica Y normalmente aquí los juegos De Call of Duty vienen en inglés Y ojo con esto, mis primeras dos muertes Plup, plup La partida no es mi primera partida Sino que es la segunda partida que jugaba Pero la verdad es que quedé impresionado Con el score que saqué Es la segunda partida que jugué O que jugué, si mejor dicho La segunda partida que jugué desde que compré el Black Ops 2 Y me pareció justo subirla Porque quedé con una barbaridad de puntos Es decir, jugué bastante bien Pero a lo que vamos Antes de hacer el análisis solo mencionar que el juego está en español Así que muchas veces me confundo con cosas Porque ya no son Landenboards Killstreaks, sino que ahora son rachas de bajas Marcadores Todo está en español Todo lo que hablan está en español Así que ese es un gran avance Si podría decir Porque según yo tengo entendido Los juegos en español Solo llegaban a España Y de ahí al resto de Latinoamérica Al menos aquí en Centroamérica Todos los juegos venían en inglés Así que ya es un gran Por decirlo así Un gran avance para la comunidad de aquí De Centroamérica No creo que solo yo lo tenga en español Aquí en todo el Centroamérica Así que un buen punto a favor de nosotros Pero vamos a empezar Vamos a empezar con el análisis O con las Mejor dicho Las primeras impresiones Porque tampoco es que Wow Te voy a sacar un análisis Que te va a dejar con la boca abierta No Así que son con las Las primeras impresiones Y empezamos Primero El juego en general ¿Qué me ha parecido el juego en general? Bueno La verdad Los gráficos Lo veo un poquito Mejor retocados Que el Call of Duty Black Ops 1 Tengo que decirlo Claro Desde mi humilde opinión Lo veo mucho mejor Que el Call of Duty Black Ops 1 Pero siempre Me terminan gustando más Los gráficos de Modern Warfare 3 Pero eso es una cuestión Muy personal Claro A ustedes les puede gustar Mucho más los gráficos de Black Ops A comparación de los de Modern Warfare Pero a mi El apartado gráfico Me gusta más Los de Modern Warfare 3 Pero eso no significa Que sea un mal juego A comparación de Black Ops 1 Este me gusta mucho Mucho más Más adelante voy a decir El por qué Ya cuando termine de dar Mis conclusiones Y bueno La banda sonora O nos pasaríamos mejor A los Killstreaks Ya que los estoy utilizando Ya que Para que vean Bueno ya me lo volaron Así que no importa Revesamos La banda sonora La banda sonora O mejor dicho Los efectos de sonido Que pone en el juego Son bastante buenísimos ¿Por qué? Yo no sé Al menos Call of Duty Black Ops 1 No lo jugué mucho Así que no sé Si estaré Equivocado Pero al menos En este Call of Duty Black Ops 2 Cuando estás adentro De una habitación Y grita Y grita el enemigo Se oye con eco La voz Es decir Lo han hecho tan realista Que estás adentro De una habitación Y lo matas Y cuando grita el enemigo Se oye con eco Dentro de la voz O sea Es bastante bueno Te deja como Como sumergido En la acción Y eso es algo Bastante bueno Así que Para secundiar Es decir La segunda De lo que vamos a hablar Es de los Killstreaks De al menos De los Killstreaks Que tengo en esta partida Porque realmente Solo he jugado 8 partidas En línea Que vienen siendo Como una hora Y media Una hora Y 20 minutos Que he jugado en línea Así que Voy a hablar de eso De los Killstreaks Que he utilizado El primero El UAV Obviamente Ese no necesita Mayor explicación Sabemos que el UAV Es para detectar A los enemigos Y no necesita Y no necesita Mayor explicación Así que el segundo Es el ataque Relámpago Que creo que Lo habrán visto Ya Que ponemos Marcamos en el mapa 3 puntos del mapa Y ahí caen 3 bombas Es decir En los 3 puntos del mapa Donde seleccionamos Caen 3 bombas Eso creo que también Estaba en Black Ops 1 Creo que se llamaba Mortar O algo así Disculpen si no lo sé Ya mencioné Que Black Ops 1 No lo jugué mucho Y ojo con esto Esta arma me gustó Bastante Es la arma secundaria No sé como se llama Hasta el momento Pero dispara En una ráfaga de 3 Parece una rafica Igual que el Modern Warfare 2 Y está bastante buena Bastante buenísima Así que Vamos con el último Que es el Dragonfire Ese es el ataque Relámpago El que voy a poner ahorita Si se fijan Marco 3 en el mapa Y caen Me imagino que Para estas instancias Ustedes ya habrán visto Bastante gameplay Así que esto Sobra Podría decirse así Y Algo nuevo Que tiene el Domination Es que después de 5 minutos Cambiamos de lado Eso creo que también Ya lo habrán visto Pero cambiamos de lado Como para darnos la La oportunidad De jugar de ambos Ambos lados del mapa Para que ya no haya Personas que dicen Es que aquel lado del mapa Es mejor Que este lado del mapa Era mejor Entonces por eso perdimos Pues ya no Hoy se van al chorizo Con sus chorizadas Los que digan eso Porque hoy Jugamos de los dos lados del mapa Hoy si pierdes Es porque a huevo Tu equipo es una desgracia El otro equipo es mucho mejor Así que vamos a ver El Dragonfire Que es el último Killstreak Que se consigue Los 1900 No perdón Perdón Estoy equivocado Carajo Se consigue los 900 O 950 puntos Por ahí Y La verdad Que me ha parecido Está bastante interesante Porque es lo que me gusta De este Call of Duty Que es muy futurista Muchas personas Luego se enojaron De que porque era muy futurista Ya no les gustaba Pero ese es otro pedo Ese es otro punto Que si es muy futurista Ya no es Call of Duty Y si ponen lo mismo La babosada No renuevan Así que nunca Siempre va a haber Personas Que quieren más cosas O que están disgustadas Con lo que hacen Pero en general Está bastante bien Aquí lo van a ver Es el segundo Dragonfire Que saco de la partida Y van a ver Logro sacar 3 Así que por eso La partida está bastante buena La saco Si se pueden ver aquí Y al principio El primero Que me echaron Fue bastante Confuso Porque cuando es tu primera vez Manejando Cosas que no sabes Obviamente Es difícil Igual en la segunda Me lo echan más rápido Todavía Pero se levanta a vuelo Con R2 Y se baja a vuelo Es decir Se disminuye la altura Con L2 Y se dispara Igual como una arma Así que Esos son los killstreaks Que he probado Hasta el momento Bueno ya En partidas que jugué Más adelante Jugué con El Sentinela Que es la misma Sentrigun Para los que no sepan Y diversos killstreaks Que voy a ir probando Y voy a ir trayendo Así que Bueno El arma Creo Esta que estoy ocupando Es la clase predeterminada Es decir Era nivel 3 Ni siquiera podía crear una clase Así que escogí una clase predeterminada Pero ya les voy diciendo Que esta arma que tengo Podría ser una de las mejores De todo el juego ¿Por qué? Porque si se fijan Esta partida Me ha ido bastante bien Con esta arma Y luego de salirme de la partida Me dio curiosidad ¿Qué arma era? Obviamente es un subfusil Porque ven que corro rapidísimo De un lado para otro Pero me pongo a ver En ¿Qué arma era? Y me doy cuenta Que es el último subfusil Que se desbloquea El último subfusil Que se desbloquea Se llama Scorpion Veo O Scorpion Scorpion algo Se llama Pero el caso es Que por eso es que me ha ido Tan bien en esta partida Con esta arma Porque es el último subfusil Que se desbloquea Y obviamente Si es el último subfusil Es porque tiene que ser bueno ¿No? Así que ya les menciono Este subfusil va a ser De los mejores De todo el juego Se van a recordar de mi Cuando todas las personas Anden en esto Al menos espero no equivocarme ¿No? Así que Es el último subfusil La clase que estaba ocupando Tenía carroñero Me doy cuenta Porque nunca se me acababan Las balas obviamente Y tenía Fantasma Creo que Si no mal recuerdo Y no vayan a salir Con su pipa nada Ya estás utilizando Fantasma Que sería como Ghost Esta cosa estaba En predeterminada Yo ya no la escogía Pero igual Aunque Aunque yo la escogiera Probablemente le hubiera puesto Fantasma Y el último No me acuerdo Cuál era la última ventaja Que llevaba esta cosa Pero igual Vamos a A la tercera Que es el tercer punto Que quería llegar Y la partida Carajo Se va a terminar Entonces La tercera Que era ¿En qué consisten las clases? ¿O cómo se crean las clases? Es un sistema bastante interesante La verdad que Al principio me dejó Como que What the fuck ¿Cómo manejo esta cosa? Pero consiste Lo voy a explicar rápido Porque la partida También ya va a terminar ¿En qué consiste? Te dan como 10 10 Casillas Por decirlo así Que puedes rellenar Creando tu clase Es decir Si pones tu arma principal Ya estás ocupando Una casilla Obviamente vas a poner Tu arma principal La arma secundaria Ocupa otra casilla La ventaja 1 Ocupa otra casilla La ventaja 2 Ocupa otra casilla La granada Ocupa otra casilla Y así Es decir Puedes tener 10 casillas Para llenar Y algo que me ha parecido Bastante interesante Es que Hay una opción Para 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 poner Aquí me matan Obviamente Pum La única muerte Que me matan Y rápido Termina esto Carajo La última Hay una casilla Que me pareció Bastante interesante Que la utilizas Y lo que te hace Es que puedes poner Dos ventajas En el primer Dos ventajas Del primer stock Es decir Dos ventajas azules O dos ventajas rojas O dos ventajas amarillas No sé si me doy A explicar bien Pero el caso Es que Puedes llenar 10 casillas Obviamente Si utilizas Dos ventajas Del primer stock Es decir Dos ventajas azules Yo por colores Me las puedo Dos ventajas azules Entonces ya estás Ocupando dos casillas Y más o menos Ese es el sistema Está bastante Buenísimo O bastante Bonito Se podría decir La partida acaba 34-1 Apenas mi segunda partida Y quedé así La verdad que Me sorprendió bastante He tenido otras partidas Donde he matado más Pero también Me han matado a mi más Así que esta Preferí subir esta Para empezar Es la segunda partida Que juego Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Le pueden dar al botón De me gusta Que está por aquí abajo Suscribirse a mi canal Si es la primera vez Que has visto uno de mis videos Y te gustó Perdón Se me lengua la traba Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Churizo Adiós